Detienen a un individuo acusado de abuso sexual Ocurrió durante los comicios en las elecciones primarias en la escuela número 31 de Barrio Marítimo El operativo estuvo a cargo por el comisario Sergio Amarilla de la seccional tercera de Berazategui Donde se arrestó a Carlos Alberto Carabajal, de 30 años, quien habría abusado sexualmente de un menor, el cual sería su hijo El hecho quedó al descubierto cuando el joven, alrededor de las 12 horas, emitió su voto como todo ciudadano común En el colegio ubicado en la calle 52 entre 134 y 135 de la localidad de Uxon Reportes afirman que el individuo no portaba ningún tipo de arma y tampoco estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas Además, nunca se resistió al arresto, por tal motivo todo transcurrió con mucha tranquilidad En ningún momento Carlos Alberto Carabajal negocia el partícipe del hecho de abuso sexual hacia el menor, por el cual se lo incrimina Todavía no se sabe con certeza la edad exacta del menor y quien le emitió la denuncia En vista de estos antecedentes, se desarrolló el operativo respectivo a través del trabajo de inteligencia Llevado a cabo por la policía y luego se dio inmediata detención El hombre fue trasladado a la comisaría tercera de Berazategui El detenido será indagado en las próximas horas en la Fiscalía Nº 1 a cargo del Dr. Ernesto Daniel Hichazo El detenido será indagado en las próximas horas en la Fiscalía Nº 1 a cargo del Dr. Ernesto Daniel Hichazo